Pésame, que duermo en silencio, sola estoy cubierta por el hielo. Seguiré convocándote, eres mi amor. Seguiré buscando mi memoria en este escenario. Cúrame, mientras me abrazas, que no te irá. Si podrás mis alas tocar con suavidad, te amaré. Naveguemos juntos en esta oscuridad hacia el mar. Para hallarme, para hallarte, amame a ti. Pésame, que duermo en lamentos, sola estoy buscando un futuro. Seguiré convocándote, eres mi amor. Eres mi amor.